Tenemos más información para ustedes, sicarios terminaron con la vida de dos hermanos quienes fueron baleados mientras se trasladaban en un vehículo en Machala, provincia del Oro. Al interior de esta camioneta yacían los cuerpos sin vida de los hermanos Daniel Francisco y Johnny Lorenzo Torres a robo de 39 y 42 años quienes fueron interceptados en esta esquina por sujetos armados. Un ciudadano tiene antecedentes, pero no nos detalla en el sistema policial la causa, solo nos da causa existente, entonces ya poco a poco con las investigaciones correspondientes se dará el motivo y la causa del acontecimiento. Las víctimas quienes vivían en este barrio llamado Machala Libre al parecer fueron emboscados por sujetos presuntos integrantes de un grupo terrorista quienes se han fraccionado y están en disputa por el poder de territorio. Ellos vivían en el sector, me imagino que estaban llegando, ya que al frente en la tienda es la pareja actual del señor fallecido, entonces al momento que llegan en motocicleta les proceden a disparar al vehículo. El personal de criminalística y dinasete recabaron versión de testigos y fijaron varios indicios balísticos que permitirán dar con los responsables de los asesinatos. Tenemos aproximadamente 12 indicios, 5 de lo que es casquillos y el resto son restos de los ciudadanos. Tenemos celulares, dinero en efectivo que hasta ahorita se puede tener en cuenta. En menos de 24 horas en este mismo sector se han dado dos atentados armados. El anterior fue la noche de lunes donde fue disparada una pareja quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud. El hombre perdió la vida mientras la mujer está con pronóstico reservado, informó Richard Ceballos.